Bueno, pues hoy en la mesa de interlinea semanal tenemos a una invitada de lujo, diría yo, a la diputada Yulma Rocha Aguilar, del Partido Revolucionario Institucional, que pues le va a tocar aquí entrarle a los temas y al debate, Ramón Iseguirre, síndico también, dos políticos, dos a dos, y Javier Bravo, el compañero Javier Bravo, jefe de contenidos de Zona Franca, pues para revisar cómo vemos lo que sigue pasando a lo largo de este año. Son muchísimos temas, o sea, casi casi podemos decir lo internacional, lo nacional y lo local, ¿no? Porque ya el día 20 van a pasar cosas después de que con el trompo de oposición y aquí en Guanajuato particularmente somos una caja de resonancia de muchas de las cosas. Ya lo vimos, un tuit, ya puso a temblar a muchos, al gobernador Márquez, a los inversionistas de Toyota, etc. Después está el tema nacional, donde sin duda la gasolina sigue siendo un factor importante en el debate público que no acaba de agotarse, porque hoy hubo comparecencias de algunos funcionarios del gabinete ante la permanente, un general salió también a criticar al gobierno, un general en el retiro, y las manifestaciones quizás con una menor intensidad, pero continúan en muchas partes del país. Y aquí en León, pues el domingo tenemos manifestación contra el aumento del transporte, que parece que viene recargada por la serie de actitudes que ha venido manteniendo el ayuntamiento, metió a la cárcel a unos chavos que no tenían nada que ver ahí en un cristalazo que le dieron a un banco, etc. Malas declaraciones que luego no vienen muy a cuento del alcalde. Y luego las medidas de austeridad que se convirtieron así como al viejo estilo, como cuando decían el presidente de la república dice, no sé, solidaridad con Nicaragua, y en todos los estados había que hacer mítines a fuerzas, aunque unos periodistas ni sabían dónde estaba Nicaragua, igual me tocó en los años 70 eso, en los 80 ya. Pero ahora dicen austeridad y parejo, y el PAN ya se le va a decir, todos los alcaldes del PAN, austeridad. Bueno, esta es como la película vista ampliamente, pero queremos conocer la opinión también de ustedes, cómo están en este momento del país, la actuación de una sociedad civil que a veces parece que emerge, pero que a veces también vemos que hay manipulación de grupos políticos detrás de algunos movimientos. Yulma, te damos la bienvenida. Pues bueno, gracias, buenas tardes a todos. La palabra. Yo creo que habrá que ir analizando punto por punto el tema de las gasolinas, sin duda ha generado inconformidades. Ningún aumento a cualquier producto es popular, eso no está discusión, y lo comprobamos con el aumento a los precios de la gasolina. Pero habrá que decir que, por ejemplo, en los últimos años, ocho años, el gobierno federal le ha estado inyectando alrededor de 1.1 billones de pesos a las gasolinas. Dinero de todos los mexicanos, dinero que pudo haberse aplicado en otras cosas, sin embargo lo hacía para mantener los precios bajos, precios ficticios, para compensar los precios reales de la importación o de la producción de gasolina con lo que pagábamos nosotros. Con el argumento también ficticio, un discurso ficticio de que para no afectar a los que menos tienen, cuando este subsidio prácticamente beneficiaba a un sector de la población de mayores ingresos. Entonces, el 60% de ese subsidio, que es alrededor de 250 mil millones de pesos, o 240 mil millones de pesos costaría en el 2017 si se hubiera dado, le iba a beneficiar solamente al 20% de la población que tiene los mayores ingresos. Es decir, era un discurso ficticio también, que ese subsidio era para los que menos tienen. Entonces ahora, como muchos años se pidió, Arnoldo, ahora ya no se acuerdan los partidos políticos que lo solicitaban, que decían que Hacienda ya no debería de controlar los precios de la gasolina. ¿Por qué? Porque había factores políticos y así era. Pues bueno, ahora ya el gobierno ya no va a controlar los precios de las gasolinas. Va a ser una serie de factores, como los costos de producción, por supuesto, de almacenamiento, transportación y distribución, y los precios del petróleo. Que así como en su momento, por ejemplo, lo pidió el PAN, yo recientemente estaba viendo unos espos de Ricardo Anaya, donde decía, si los precios internacionales del petróleo disminuyen, pues tenían que disminuir los precios de la gasolina. Pues así va a ser. Si varían los precios internacionales, pues también va a variar los precios de la gasolina, nada más que ahora ya no se acuerdan. Entonces, una serie de factores que ahora sí estarán impactando en los precios de las gasolinas ante la falta de este subsidio. Un subsidio, insisto, que pudo bien haberse aplicado para muchos otros programas y que de no haberse tomado esta medida, y ahí es donde el presidente de la República dice, difícil, sí, por supuesto, una decisión difícil, y los gobiernos responsables luego toman decisiones difíciles, y desafortunadamente no en función de los puntos en las encuestas, sino del cuidar la economía del país, de no haberse tomado esta medida, porque ya no hay recursos, ya la renta petrolera igual disminuyó y ayer lo decía. No, 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 ya no hay recurso petrolero que dé sustento a esto. Y había alternativas, sí había alternativas, una de ellas era aumentar los impuestos, que iba a ser igual de cuestionado, iba a ser endeudarse más, que iba a ser también cuestionado. Por primera vez tenemos un superávit primario, es decir, estamos gastando menos de los ingresos, generalmente gastábamos más de los ingresos que tiene el gobierno federal, o recortar programas sociales, contratar deuda, que hubiera sido también muy cuestionado, o recortar programas sociales. El gobierno ya no tiene este recurso económico de los 250 mil millones de pesos para seguirle inyectando a un subsidio para tener estos precios bajos de la gasolina cuando bien pueden haberse aplicado para otros elementos. Entonces, eso es por un lado una decisión que no es popular, evidentemente, pero yo lo que creo, y que se entiende y que recogemos, por supuesto, el enojo de la ciudadanía, pero yo lo que creo es que es un factor de muchos. El incremento de los precios de la gasolina es un factor de muchos. Yo creo que el asunto es de credibilidad, Arnolo. Sí, la gente no cree en sus instituciones, no cree en sus gobiernos, y ahí estamos metidos, en esta gran bolsa estamos metidos todos. Sí, hay este divorcio de, y lo voy a poner así entre comillas, de lo que es la clase política, este divorcio entre los que gobiernan y todos los demás, ¿no?, y toda la población. Y que inclusive en el propio discurso, así lo decimos, la clase política como si fuera de privilegios, ¿no?, y que los hay privilegios, y que los hay excesos, y que encuentra en este factor nuevo que es el aumento de los precios de la gasolina, pues un detonante para expresar este enojo, para expresar este disgusto en función. Porque quiero decirte que yo con quien he estado platicando y he interactuado en algunas ocasiones en redes sociales, hay quien dice, sí lo entendemos, lo entendemos, pero la corrupción, sí, pero sus excesos. Entonces, es una bolsa tan grande donde estamos todos que amerita un gran compromiso, una gran responsabilidad, no para salir del paso, como creo que es lo que está sucediendo. Es decir, a ver, hay que decir entonces que se bajan los salarios, me bajo el salario en 16%, y entonces ya no va a comprar ni galletitas, ni café para las sesiones de ayuntamiento. O sea, es como para salir del paso y la gente tampoco va a creer, porque es decir, nos están dando a tole con el dedo. Sí, como la respuesta que dio el gobernador cuando, y lo recuerdo perfectamente en estos días, que dice que los centros de gobierno van a evitar pagar rentas. O sea, primero es una mentira, porque estos centros de gobierno ya venían presupuestados y programados de hace años. Y salió un carísimo. lo saca como para decir, mira lo que estoy haciendo porque ya venían presupuestados. Son las rentas de los próximos 20 años. Entonces, Bueno, quedámonos ahorita en el tema de la gasolina y luego pasamos a los otros dos para llevar un cierto orden, Ramón, si gustas. Sí, bueno, yo agregaría que, lo ha dicho Yulma, a ver, el gasolinazo es uno de muchos temas y es un detonante. Y yo lo que creo es que, independientemente de la gran protesta y la gran queja por el gasolinazo, si hay una protesta social que va más allá, y que no se ha sabido leer desde el gobierno, desde cualquier gobierno, ni desde el gobierno municipal, ni desde el gobierno estatal, ni desde el gobierno federal. Y que es un asunto que vamos allá y que este tipo de aspirinas, de decir, nos bajamos el sueldo, no compramos galletas, estas que ustedes se referían, a mí me parecen aspirinazos tal cual. No va al fondo de algo que tú escribiste hace unos días, que es, a ver, no se le entra y no se ha revisado un tema que tendría que ser nodal en esto. Un esquema anticorrupción. Sí, o sea, cómo van a evitar la corrupción, que es, a lo mejor muchos no tienen inconveniente de bajarse el sueldo porque reciben por fuera, por este sistema. Habría que hasta pagaría por estar en el gobierno en un determinado puesto. Entonces, creo que no se ha abordado eso, que es parte de este gran malestar al que se refiere Yulma. Y eso es un componente, tal vez uno de los más importantes componentes de la protesta y que no se acaban con este bajarse el sueldo, con este quitarse una serie de prebendas, que además, digo, qué bueno que se quiten, a mí me parece muy bien. Me llama la atención que nunca haya habido esta reflexión antes, ¿no? Y que ahora, sí, y muchos de los que las han estado recibiendo, de las que las recibieron, ahora resulta que, alguien se dio cuenta que recibe un 16% más del sueldo que debía de recibir. A ver, cómo no lo hizo hace cuatro años, ¿no? Había otras oportunidades y otras circunstancias. O sea, esa es la reacción social, pero una reacción social, creo yo, desde mi perspectiva, mal leída o incompletamente leída o queriéndola contener nada más con esto. Yo digo que un antecedente es muy importante. Hoy te doy la palabra de Javier nomás. Las encuestas con la baja popularidad del presidente, eso es algo de lo que no se leyó. El malestar ya estaba ahí. El propio presidente lo reconoció cuando habló del mal humor. O sea, señales había. Bueno, y yo con esta reflexión yo creo que vamos a conectar al siguiente tema. porque se le entró a una liberación de los precios a estas modificaciones en el esquema. Es un modelo. El que describiste tú, Yulma, es un modelo histórico. Sí, un esquema cerrado a un esquema abierto. Un esquema abierto, pero se le entró sin pensar en un paquete de medidas. Un paquete de medidas que tiene que ver con terminar con la corrupción, con bajar precisamente estos altos salarios que se venden ahora como un paquete de solidaridad que no existe en la realidad. Que en realidad es finalmente parte de los votos que se emplean cuando se asume una posición de gobierno. Vamos, la austeridad es un asunto, es un principio finalmente de la función pública. No es un regalo que se nos vaya a dar ahora porque las circunstancias lo ameritan. Es algo que debió haberse tomado con mucha más seriedad a pretexto de algún tema puede ser. Si es a pretexto del petróleo, bueno, cuando se hacen las modificaciones en Hacienda, en la reforma energética, bueno, pues entonces vamos a pensar si esto va a emplearse y va a llegar en un momento tan difícil a nivel internacional, pues entonces vamos viendo qué medidas vamos a tomar en conjunto para recortar los gastos y ver si entonces vamos a poder tener esquemas de participación en el que ya a lo mejor tenemos una medida o una contención para enfrentar estas modificaciones en el precio de la gasolina. Ya a nivel local y a nivel estatal, bueno, toca responder ante ello. Me llama la atención que las opiniones y las formas de ver la austeridad o de ver los recortes son tan distintas en cada gobierno y coyunturales. No es la misma forma como ve la austeridad del gobernador a como la ven los alcaldes. La austeridad se ve desde diferentes puntos de vista. el gobernador bien fácil dice, bueno, pues me quito el 14%, el 16%. Cuando es uno de los gobernadores mejores pagados del país. Y creo que ni siquiera termina por ser uno de los más pagados aún con... Sigue siendo con todo el recorte, está en el top 5. Por lo menos. Bajó del 1 al 5 quizás. Estamos revisando. Pero aquí el alcalde de León, pues no, esa no es la medida. Tenemos que modificar otras cosas. No es como bajando los salarios como realmente vamos a tener un ahorro significativo. Entonces hay que estudiarlo de otra manera. Y entonces cada uno ve, estamos tan desacostumbrados a la austeridad que cada uno la ve de forma distinta. Pero hay algo adicional. A ver, normalmente cuando se hace un presupuesto desde el gobierno salimos a decir es muy austero, se cuidó un chorro de cosas. Y cuando pasan estas cosas resulta que no era tan austero. O sea, que se podía recortar más. Y entonces le agregamos a la falta de credibilidad a la que se refería Yulma. Porque, a ver, yo puedo decir el presupuesto que aprobamos en el Cabildo en Guanajuato el 23 de diciembre, yo creo que fue un presupuesto austero, no lo en muchas cosas y eso fue motivo de una serie de debates ahí al interior. Y no se quiso ir más allá. Hoy podríamos ser muchísimo más austeros, ¿sí? Entonces, quiere decir que entonces la sociedad dice, a ver, a mí cuando me dijeron que era un presupuesto austero me mintieron, pudieron haberse bajado más y a la hora que como sociedad presionamos, ah, entonces te me vienes más abajo, ¿no? Entonces, influye mucho en este ánimo de no creer en el gobierno y creo que en eso estamos contribuyendo mucho quienes oponen una posición de gobierno. Por ejemplo, las medias verdades no ayudan a los enfoques restrictivos limitados. Yo entiendo la explicación de Yulma de la gasolina, pero es una explicación vista en un, digamos, microscopio de un problema. Si abres un poco el lente, te encuentras con el sindicato petrolero. Te encuentras con que ha sido el principal impedimento de los últimos, incluyendo el quinazo y después del quinazo, rico en 60 años para modernizar apenas por los contratos colectivos, porque había una serie de prebendas y prerrogativas, porque tenían el monopolio. Y porque inclusive legalmente no se permitía inversión. Tenían el monopolio del transporte de combustibles, el monopolio de obra pública, el monopolio de una serie de cosas. Las refinerías no se modernizaron porque era costosísimo hacerlo con ellos. Los coreanos y los japoneses que iban a venir a la elección a entrar porque no podían hacerlo. El recurso del excedente de los altos precios del petróleo en la década pasada se fue a subsidiar la gasolina ni a subsidiar una bola de babosadas, por ejemplo, el parque Bicentenario o estas cosas. Pero si hubiera podido concentrar en modernizar la infraestructura petrolera y ya algo hubiera paliado. Si estuviéramos refinando nuestra gasolina no estaríamos importando o por lo menos no tanta, habría un porcentaje. Pero no tenemos capacidad de refinación. Salamanca solo hace ya esta cosa que utilizan que contamina tanto el combustible para las termoeléctricas de las EFE. Entonces, cuando no revisas eso y nomás revisas esto, al secretario Mido, al presidente de la República le saben, no, pues hablamos un poco más en un debate serio. En un debate muy restringido yo te diría ¿qué hubiera pasado si Calderón sube la gasolina? Con estos mismos argumentos. Los puristas hubieran dicho lo que hoy están diciendo los puristas. se subió hasta un porcentaje más amplio de lo que se ha subido en cuatro años el secretario de Calderón. Pero si hubiera dicho le vamos a quitar el subsidio que se pague el precio real. Hasta donde he leído hubo intentos y ¿por qué no se hizo? Por los costos políticos que eso implicaba. Quiero llegar a esto. Es que aquí lo vimos y ya con esto concluyo y bajo el tema del transporte en León. El diputado Muñoz ¿cómo se llama? Juan Carlos Muñoz el principal opositor a que aumentara el pasaje Bárbara Bortello con una campaña donde puso que él sí sabía de transporte y que el pasaje que Bárbara lo subió un peso que era carísimo que eso no se debía hacer y no sé cuánto hoy no aparece o llegaron los panistas y le subieron dos pesos. No, pero se subió a decir que hubiera una reducción del 10% del 50% cuando él fue diputado federal y la reforma energética. Entonces, bueno, eso forma parte de que nadie les crea nada a nadie porque hoy los periodistas hacen las cosas que los panistas y periodistas objetan pero mañana va a ser al revés. Entonces, si hubiera una reflexión colectiva como clase política que creo que no tenemos una clase política como tal deberían decir a ver, sigo un alto a esto porque no puedo estar nos estamos peleando un pastel que cada vez se hace más chiquito. Sí, o sea, indudablemente siempre va a haber componentes político-partidistas en decisiones pero yo creo que ahí cabe la responsabilidad de estos partidos sabedores de que una decisión como esta tenía que suceder y que tenía que haber sucedido hace mucho tiempo hace mucho tiempo y que no se hizo precisamente por los costos políticos que ello implicaba y nadie quiso asumirlos. Ahora que ya no hay evidentemente el gobierno ya no tiene que cuidar la economía del país se enfrenta a este tipo de decisiones sin importar los costos políticos que ello conlleva y lo estamos comprobando. Yo coincido mucho con tu opinión Javier cuando dices que como lo vemos de distintas maneras cuando llamamos austeridad ¿no? Quien lo aprovecha políticamente oportunistamente sale gobiernos o autoridades a decir yo voy a hacer esto cuando no hay un fondo real y que es desde el presupuesto. Y yo lo comenté precisamente ayer ha habido otras oportunidades para el caso de Guanajuato por ejemplo yo fui diputada local los primeros tres años con Miguel Márquez y siempre le pedíamos un plazo de autoridad y me acuerdo perfectamente de una ocasión que le comenté sobre disminuir los sueldos creo que mandaremos un buen mensaje los gastos excesivos y me dijo me dio un rotundo no me dijo que no le volví a insistir cuando fue a pedir cuando fue a pedir dinero a la Cámara de Diputados porque ahora sí presenta un plan de austeridad y no entonces ha habido momentos y oportunidades que hubiese demostrado este compromiso no nada más el gobernador sino creo que todos con estos temas y sin embargo no se dio yo creo que los momentos difíciles abren también oportunidades para mandar mensajes reales y concretos creo que en el caso de Guanajuato su presupuesto tiene muchas áreas de oportunidad para que realmente haya un plan de austeridad que se impacte que sí sea real que no sea superficial que no sea cosmético como lo está planteando reducirlo que son que 100 millones de pesos de un presupuesto de 70 mil millones de pesos pues la verdad es que no pinta yo lo comparaba es el excedente de cada uno de los dos edificios de distritos de gobierno en el aeropuerto y en León a nivel federal y ya van en 200 los dos yo sé el comparativo y seguramente ahí traigo una carga de subjetividad por supuesto con el gobierno federal donde ha habido varios ajustes presupuestales durante los últimos cuatro años el último 190 mil millones de pesos hubo un recorte importante al tema de burocracia de Pemex reducción de 20 mil plazas laborales que impactan en casi 7 mil millones de pesos se revisó toda la estructura de los programas programas sociales que se duplicaban para disminuirse porque muchos programas hacían lo mismo y no resolvían el problema bueno también hubo una reducción importante y ello conllevó ahorros que me parece que son muestras que se dieron antes no se dieron a partir de ahora que todavía se puede hacer seguramente y el presidente lo estará anunciando y creo que debemos hacer lo mismo todos los poderes nosotros en la Cámara de Diputados en breve se estará presentando también un plan que implicaría también mandar un mensaje claro que sea realista que no sea superficial como nosotros lo hemos señalado y que sí tenga un impacto que el presupuesto no es comparable por supuesto con lo que tienen otras entidades pero haciendo que no lo hagamos por salir del paso creo que esa parte sí es cuestionable yo agregaría también el asunto ya no queda solo en la cancha de los políticos y de la capacidad que tengamos o de la visión que tengamos en hacer estas reducciones yo creo que este gran debate social que se ha generado significa o obliga a convencer a la sociedad de que de que de verdad se está haciendo un plan de austeridad como debe de hacerse si simplemente se hace unilateral nuevamente va a quedar una enorme un enorme signo de interrogación yo te diré que ahorita aunque hicieran un plan serio maduro y no demagógico la gente todavía no les creía yo creo que yo coincido pero puede ser un punto de quiebre sobre todo si hay una si en esto hay una gran participación social que es otro de los grandes reclamos ¿no? hoy lo que hay es un gran malestar social se hace desde el escritorio que es muy peligroso no va porque no se está manifestando no va a convencer por muy a fondo que sea no va a convencer bueno pues si se juntan los secretarios de estado discuten cuatro horas y sacan cuatro ocurrencias y salen a anunciarlas a los medios pues eso no es la construcción de un plan profundo no se toma ni su tiempo ¿no? que fue lo que pasó en el gabinete el tiempo les ganó el tiempo les ganó no se consideró esta variada entraron en pánico ¿no insistirían en eso? o sea si si precisamente se hizo de manera consciente todas las reformas que se ocuparon para hacer esta liberación de los precios o sea ya ni siquiera profundizamos en ello si en ese momento se toman en cuenta esas proyecciones en ese momento iniciamos entonces un plan este integral para poder enfrentar esas circunstancias pero no se hizo y esto se extiende a todos los niveles de gobierno porque es algo que finalmente iba a impactar y iba a llegar pasó lo que le pasa a muchas clases políticas o sea se vieron sorprendidas por una reacción a ver este primero a mí me gustaría aclarar el tema de la liberalización de los precios de la gasolina no tiene o los precios de la gasolina no tiene que ver con el tema de las reformas porque si se hubiera dado la reforma o no de todos modos se tenían que liberalizar los precios como sucede prácticamente en todos los países del mundo digo son unos pocos donde todavía el gobierno controla los precios de la gasolina eso por un lado y por el otro yo yo creo que siempre hay más que hacer o sea definitivamente siempre hay más que hacer el gobierno quiero pensar y porque si hubo una reducción del IEPS estaba en 4.20 y tanto si quedó creo que en 3.16 pesos por litro para tratar de contener un poco la medida si hubo esta decisión previa a enero pero coincido siempre siempre se puede hacer más para generar espacios de diálogo pero sobre de participación pero sobre todo un que empecemos a conquistar nuevamente la confianza ciudadana porque es cierto aunque des pasos importantes o creamos que se dan pasos importantes rumbo a la transparencia que no ha sido cosa menor en el sistema nacional anticorrupción pero todavía en el grueso de la población no ha permeado este tipo de medidas porque no hay credibilidad entonces ahí está el gran reto insisto donde a lo mejor los poderes el poder ejecutivo tanto a nivel estatal federal o municipal son los que manejan el mayor presupuesto pues en la bolsa estamos todos no sería algo así como cambiar la pregunta Yurma que hubieran hecho al que hacemos y en el que hacemos ahí si se resolvería un tema de una visión conjunta por ejemplo de un plan de austeridad y coincidiendo también con con Javier de que cada quien está entendiendo la austeridad de manera diferente a ver que hacemos bueno lo que sigue efectivamente es una austeridad lo que sigue es una mayor participación social pero pero sigue desde un acuerdo este general desde un acuerdo nacional y no que este el presidente de la república le entienda de un modo cada gobernador de otro y cada este alcalde y cada ayuntamiento de otro creo que tienen que darse cuenta que la crisis es más profunda que eso porque ahorita nadie le cree nada al presidente mañana puede salir y agarrar a Duarte y colgarle en la plaza del zócalo y siguen sin creerle pero es una responsabilidad de todos digo es es pero hay un líder que debe conducir los esfuerzos y que es el poder y quien encabeza el poder ejecutivo definitivamente es el presidente de la república y me parece que que lo ha dicho bien claro es una medida dolorosa si se tenía que tomar si me parece que hay una gran área de oportunidad en cómo se está comunicando si porque en la medida que estamos platicando y que damos estos argumentos de verdad hay gente que me ha dicho lo entiendo si porque no o sea porque no nos prepararon porque no entonces yo creo que si hay una gran área de oportunidad pero me parece que 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 es muy fácil decir ah bueno pues que sea el de arriba no cuando cuando la responsabilidad me parece que es de muchos y que en esa medida tiene que también este salir a dar cuentas del actuar de 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 que se hubiera hecho o de que se va a hacer pero este me parece que que y que yo creo que el presidente está y lo ha dicho perfectamente claro vale más la 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 decisión en función de mantener la estabilidad que lo que a lo mejor los puntos de las encuestas no o la popularidad del presidente una decisión que se tenía que tomar me parece que este los demás quienes están dentro de esta pirámide de gobierno no están asumiendo costos hay un repliegue precisamente por por estas circunstancias cuando todos comparten la responsabilidad por ejemplo de manera muy muy irresponsable a ver que dicen hay que el pan que dice vamos a proponer bajar el 50% del IEPS IVA y CR si pero porque no se lo piden al gobernador que disminuya o que elimine los impuestos cedulares a la nómina ahí no hay nada pero tampoco dicen inclusive primero que le pegaría sería a los gobiernos estatales porque el 20% de sus participaciones aportaciones hay un impuesto estatal al IEPS los tres primeros años que había un presidente de Peña más fuerte más solvente en reformas estructurales donde estaba Miguel Márquez estaba pegado en los pinos recibiéndolo aquí a cada rato peleándose con Bárbara Botello por ver quién se tomaba más fotos con Peña Nieto y pidiéndole dinero o sea dónde están hoy esos mismos diciéndole a ver ahora en las malas cómo le entramos todos están sacándole el raja de carona por su cuenta y hay algo fundamental hablar de gobierno hablas de todos los colores hoy a diferencia de a lo mejor en los 70's en donde hablabas de gobierno y había una hegemonía absoluta hoy no o sea hoy el ayuntamiento por su naturaleza bueno tiene una composición multipolor el gobierno del estado es otro color el gobierno federal puede ser otro color y así el mapa federal está compuesto de muchos colores hablar de gobierno ya no puedes decir es culpa del pan en Guanajuato o es culpa del PRI en la federación o es culpa de tal ya nos nos lleva a todos y se pagan culpas del pasado y errores y ustedes que están ahorita ahí los pagan te voy a poner un ejemplo Palacio Legislativo de Guanajuato Héctor Jaime va a tener que aguantar vara porque es un monumento a la ostentación en un momento de crisis que viene de hace muchos gobiernos y muchas legislaturas lo que no se vale es pagar culpas del pasado con incapacidades del presente hoy no podemos estar demostrando con incapacidad no o sea con la mismo sentido de irresponsabilidad que se asumió en el pasado hoy es lo que no está tolegando la gente por lo que tienes que tomar decisiones aunque difíciles sean lo dejamos aquí pues ya medio lo tocamos tangencialmente forma parte de la gran y a mi nada más me gustaría comentar que aquí sí la autoridad correspondiente le hace Profeco tiene que estar de verdad muy al pendiente de evitar las alzas indiscriminadas en los productos pretextando la alza en los precios de la gasolina ya salió el gobernador del Banco de México diciendo que el impacto inflacionario sobre los productos no va a ser desproporcionado no debe de ser significativo en función del alza de las gasolinas entonces y hay quien sí lo está aprovechando hay quien tú lo dijiste muy bien muchos están sacando raja política otros quieren sacar raja económica entonces me parece que la ciudadanía con información que nosotros somos los responsables de ello que la ciudadanía no se deje incontaminar o influenciar de aquellos que aprovechando el escenario político pretenden salir con medidas populistas unos cuando ya tuvieron la oportunidad de gobernar no lo hicieron y aquellos que pretenden serlo con medidas populistas que a lo mejor son atractivas para una clientela electoral voy a disminuir todos los impuestos voy a aumentar el gasto social y voy a hacer cinco refinerías como dijo López Obrador cuando es impensable si no tienes finanzas sanas y la otra cuando el aprovechamiento económico en función del alza de los precios de la gasolina entonces sí ahí tiene que estar la autoridad muy pendiente y que sea bien atenta y responsable para aquellos que pretendan hacerlo se hagan las acciones correspondientes porque creo que ya todos los analistas lo han coincidido en que no tiene que haber un aumento significativo en los precios de los y que los litros de al litro por lo menos bueno y esa es otra el combate al robo de combustible que es un tema delicadísimo fíjate nada más y que en Guanajuato Guanajuato ocupó uno de los primeros lugares en robo de combustible y que eso no se pudo haber dado de la noche a la mañana esto lleva lleva años fíjate nada más los ingresos que tiene la delincuencia organizada por concepto de este de robo de combustible se equipara prácticamente a la venta de drogas trata de personas es delicadísimo lo que está sucediendo entonces ahí hay otro otro gran reto que no se puede deslindar ninguna autoridad porque como lo hemos visto aquí en Guanajuato es que es un asunto federal me parece que eso no se pudo haber dado con los ojos cerrados de la realidad regresa también a lesionar mucho al usuario o sea el que encima por ejemplo tengas litros más caros de gasolina pero no tengas o tengas la certeza de que no te van a dar un litro enoja todavía mucho más y este enojo o sea vamos son de las cosas que están sumando que están sumando mucho y donde hay una serie de complicidades enormes y que no implica nada más la responsabilidad del gobierno sino también de los grupos empresarios los empresarios te digo yo creo que muchas gasolineras son de expolíticos y de políticos y de políticos vigentes como el de Apuato bueno Javier ¿quieres cerrar tú con algo? pues mira yo nada más cerraría yo creo que es importante nada más esto yo creo que impacta en el asunto del transporte para cerrar con eso todavía no hay fecha hoy el secretario de ayuntamiento Felipe de Jesús López Gómez sigue dando portazo al diálogo con los activistas que concretamente han liderado las manifestaciones y que han pedido finalmente eso sentarse en una mesa a platicar para ver cómo se palean cómo se enfrentan estas medidas y cómo se pueden subsanar insiste en que el diálogo con el grupo de la coordinadora leonesa adultos mayores persiste van a seguir trabajando en esa parte no se ven todavía ganas de la administración municipal de modificar el esquema con el que se está dando la gratuidad que en este momento solamente ha logrado darla a 10% de los solicitantes esto es de un margen de 2 mil poco más de 2 mil 500 solicitantes adultos mayores prácticamente se le ha otorgado a 350 más o menos entonces esa parte de ahí pues siguen sin modificarla se seguirá dialogando en esa parte porque la coordinadora pues ha mantenido todavía una postura de mucho acercamiento y además porque su trabajo y su lucha se remite a ya cerca de 2 años y en el caso de los manifestantes pues por pronto mantiene la puerta cerrada en tanto no se confirme o no se conforme el Consejo Ciudadano de Movilidad que es una idea que acuñó López Santillana ahora apoyado con la Contraloría Social es decir con los ciudadanos que él conoce si no quiere resolver un problema forma una comisión así es en ese estatus está ese tema en los grupos en los grupos armados desde el gobierno en estos consejos armados desde el gobierno bueno Guanajuato no tiene ciento y tantos consejos y solo los ciudadanos que están ahí son empresarios solo los empresarios son ciudadanos para el gobierno planista es un gran absurdo querer encasillar a la sociedad en estos consejos en estas comisiones esas son las formas y ha estado formando consejos ciudadanos en diferentes temas pero lo conforma con ciudadanos lo cual no le ha ayudado a mejorar su presencia pública y su popularidad son consejos ciudadanos de sus cuates realmente si hablamos de problemas de comunicación del presidente de la república el alcalde de León tiene un grave problema adentro y afuera de comunicación social yo creo que esa es esa es como la erupción de una infección muy grave yo creo que el problema fundamental es político y lo de comunicación ya es adicional una erupción bueno gracias Yolma gracias buenas tardes Ramón también Javier gracias terminamos la emisión también esta semana y lo esperamos aquí el próximo lunes pásalo bien tenga un buen fin de semana y atentos a la página de Sona Franca porque durante el fin de semana ya estamos actualizando información gracias soy Arnoldo Cuellar y muy buenas tardes gracias